El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, presentó renuncia a su cargo ante el presidente de la República, Juan Manuel Santos, renuncia que se hará efectiva desde el próximo martes 18 de agosto. En su comunicación al primer mandatario nacional, Cruz destacó los principales logros alcanzados durante más de tres años y medio de gestión, los cuales le permitieron a Cundinamarca ubicarse en los primeros lugares en temas sociales, además de haber sido considerado por organizaciones civiles como uno de los cinco mejores gobernadores del país. La administración de Álvaro Cruz deja al departamento siendo primero en las pruebas saber de los grados tercero, quinto, noveno y once, primero en el índice sintético de calidad de la educación, en desempeño fiscal, en disminución de la pobreza y en menor pobreza del país. Cundinamarca también es primero en la historia clínica unificada en salud, en inversión en planes maestros de acueducto y alcantarillado, en la construcción y reparación de puentes vehiculares, en la dotación de maquinaria para mantenimiento de vías y en atención de incendios. El impulso dado de la mano del Gobierno Nacional para las autopistas 4G y para la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en los municipios también ha sido fundamental para que el departamento esté avanzando con pasos firmes hacia el camino de la paz, con equidad y educación. El primer mandatario cundinamarqués declina a su cargo para no afectar la gobernabilidad del departamento frente a las diligencias que tendrá que realizar en los próximos días ante la Fiscalía General de la Nación. Con el propósito de poner en marcha estrategias que permitan resolver conflictos entre las comunidades a través de la justicia alternativa de la conciliación, los secretarios de Gobierno y personeros municipales participaron en un encuentro departamental que sentó las bases para abordar el proceso de paz y descongestionar los despachos judiciales. En desarrollo de este primer encuentro regional se avanzó en el fortalecimiento de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, especialmente en el tema de la conciliación. En ese marco general de la cultura de paz que se debe generar en todo el departamento y en todo el país, consideramos que el mecanismo de la conciliación debe ser implementado en cada uno de los rincones del departamento de Cundinamarca. En el marco del encuentro también se abordaron temáticas relacionadas con la importancia de fortalecer las capacidades y el conocimiento de los personeros para la resolución de los conflictos en los municipios y se anunció en la próxima realización de un diplomado en conciliación para fortalecer los conocimientos en el manejo del postconflicto en los territorios.